Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero mostrar cómo hacer presentaciones en PowerPoint, pero a diferencia de las demás, ustedes van a poder hacer su explicación grabándose en un video. Ok, vamos entonces a abrir nuestra aplicación de PowerPoint, seleccionamos presentación en blanco, vamos a borrar todo esto que aparece aquí y vamos a estar agregando tres diapositivas como ejemplo. Entonces yo las voy a crear de una vez, me voy a inicio, nueva diapositiva y selecciono en blanco y así hago la otra. Ya aquí tengo mis tres diapositivas en blanco, me ubico en la primera y yo voy a estar utilizando unas imágenes de fondo que previamente tengo descargada en mi computadora. Entonces me voy sencillamente a insertar imágenes, este dispositivo y selecciono mi imagen y la inserto. Así sucesivamente voy a ir insertando las imágenes de fondo de las demás diapositivas. Ok, ya que tengo mis fondos listos, solamente le voy a estar agregando un texto a cada una solo para que se vea un poco más presentable y así poder explicarle cómo vamos a grabar encima de estas diapositivas. Entonces me ubico en la primera y me voy a insertar y le doy a cuadro de texto. Luego de que ustedes terminen todas sus presentaciones referente al proyecto que ustedes deseen, se van a ir a la parte de acá arriba y hay una pestaña que dice grabación. Si no les aparece, entonces se van a ir acá donde dice archivo, van a hacer clic allí y van a bajar acá hasta donde dice opciones, hacen clic allí en opciones, les va a aparecer esta ventana de acá. Y entonces acá se van a ir a la parte que dice personalizar cinta de opciones. Hacen clic allí y les va a abrir estas dos ventanitas. De este lado vamos a buscar la opción que dice grabación. Si ven, yo la tengo activada con un check, pero normalmente muchas personas las tienen desactivadas y por tanto no les aparece acá arriba la opción de grabación. Entonces lo único que tienen que hacer es colocarle el check y darle a aceptar. Entonces nos ubicamos en la primera diapositiva y le vamos a dar un clic en donde dice grabación. Luego de eso le van a dar clic acá en donde dice grabar presentación con diapositiva en esta flechita y les va a desplegar estas dos opciones. Pueden darle a la opción que dice grabar desde el principio y se van a ubicar entonces acá en el principio o le pueden dar grabar desde la diapositiva actual y se ubican en la diapositiva que ustedes desean comenzar a grabar. En este caso vamos a empezar aquí. Entonces le doy clic y le doy grabar desde el principio. Si ven amigos, ya aquí les sale la imagen que está grabando. Ustedes deben tener conectada una cámara web o asociado su teléfono móvil para que les sirva como cámara web. Entonces ya les va a aparecer esta portada así como se está mostrando. Acá arriba tiene estos botoncitos que dice grabar, detener y reproducir. ¿Qué van a hacer ustedes cuando ya estén listos para grabar? Le van a dar acá en el botón que dice grabar. Vamos a hacer clic allí. Y empieza un conteo regresivo. Cuando aparece ya este punto rojito acá, significa que ya está grabando. Entonces ustedes deben estar ya antes listos y empiezan a hacer su presentación. Por ejemplo, hoy les voy a hablar del proyecto tal, mi nombre es tal. Es por decir un ejemplo. Cuando ya estén listos y terminen, sencillamente le van a dar acá en donde dice detener. Si ven, se congeló mi imagen porque le di a detener. Pero quieren ustedes grabar en otra diapositiva. Lo que vamos a hacer es aquí en donde aparece esta flechita. Van a hacer clic allí. Y automáticamente reconoce nuevamente mi cámara, pero aún no está grabando. Cuando graba, les debe aparecer acá un puntito rojo. Entonces vamos a darle aquí en donde dice grabar. Nuevamente les aparece el conteo y ya empezó a grabar nuevamente. Aquí ustedes explican lo que tengan que explicar, pero también tienen esta opción. Si se van a la parte de aquí abajo, aparece, tienen marcador de resaltado y tienen la opción de un lápiz. Por ejemplo, si yo escojo el marcador resaltado, pueden colocar el color que ustedes deseen. Y si ven, si hago un check, lo dibuja. Hago un check acá, pero también tiene esta opción de borrador. Si no les gustó mientras explicaban, lo pueden borrar fácilmente. Si quieren que les aparezca al finalizar el check, dejan el check marcado. Y si no, sencillamente lo borran. Luego de que ustedes terminen, entonces le pueden dar a detener. Nuevamente se detuvo la grabación y para seguir, sencillamente nos desplazamos con estas flechitas de acá. Si ven, nuevamente se ha activado la cámara, pero aún no está grabando. Para grabar, sencillamente le dan a grabar. Una cosa que les quería comentar es que si ven acá arriba en esta parte que dice configuración, al hacer clic, ustedes pueden seleccionar el micrófono que estén utilizando, que tengan conectado a su computador y también su cámara web. Pero si ustedes no tienen una cámara web, ustedes pueden descargar en internet una aplicación que se llama DroidCam. Tienen que instalarla en su móvil y también en su computador y seguir los pasos que les indica para que funcione. Ya para salir le pueden dar a la tecla escape y acá les muestra el resultado de todo su trabajo. Pero también tienen la opción al cliquear el cuadradito del video, si ven, lo pueden arrastrar hacia la esquina que ustedes deseen. También lo pueden agrandar o colocar más pequeñito. Si no les gusta, lo seleccionan y sencillamente lo borran. Es decir, y pueden volver a grabar dándole clic acá y le dan otra vez a grabar desde la diapositiva actual. Y así sucesivamente ustedes pueden agregar un video con una explicación en las diapositivas que ustedes deseen. Si les gustan los fondos que estuve utilizando, los descargué de la aplicación que se llama Canva. Allí se pueden registrar. Canva tiene una versión que es paga, pero también tiene una versión que es gratis. Y hay muchos diseños bonitos para hacer presentaciones como este tipo de dibujitos y otros temas que trae la aplicación Canva por defecto. Este tipo de diapositivas ustedes lo pueden enviar por correo electrónico o a la persona que deseen. Pero también lo pueden mostrar en su pantalla si están realizando una clase online. Muy bien amigos y esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado regálenme un like y no se olviden de suscribir a mi canal para ver más videitos como este. Ya será hasta la próxima. Chao, chao.